No, que se fue para allá arriba, el vaina, el círculo. Déjame chequear el ammo aquí. Tiene que haber ammo. Quiero un más vale para los dos. Luego tiro para acá. East, loco, ven, caeme atrás. East 75. Vamos, vamos, que todavía se están matando. Llegamos y limpiamos, que quede. Ven, ven, ven. Olvídate de eso. Vamos a darle tiro desde cerca. Caeme atrás. Que ellos se están matando ahora mismo, y cuando lleguemos ya van a estar bien dados. Si tú puedes, sí. Ya, lo maté ya. Puede ser el granet launcher que está ahí también. Tiene un granet launcher. No, yo tengo uno, loco, yo tengo uno ya. Ah, déjame. Oh, WTF. Ah, voy a tener que dejar este vaina porque... Vámonos de allá. Vámonos. Tato. Tato. Whatever you feel comfortable with. Che. Checate si tú tienes, ah, rocket lock bullet. Si le cogiste sin querer ahí. Ok. Hay que darnos la peli. Ya, en 20 segundos el balcico se va a mover. No, no podemos, ah, parar a peliar. Si tú ves a alguien, al menos que te diparen, no le tiras. Si tú ves a alguien, al menos que te diparen, no le tiras. Mmm. Ya, tan bien. no le hago si ya no siempre hay algo vamos a prender el paquete ah no yo se pero a veces si tu lo coges son los mejores chances si te dan un sky o whatever lo que trata de irnos por la montaña y el que trate de cogerlo de abajo de nosotros le doy rocket launcher mira ahi gente lo ve a mano derecha vamos por aqui ve ahi lo mate lo mate esta knockout push up push up no 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 lo mataste bueno,bueno el otro tenia el otro tenia un scar yo tengo uno espérate tíralo en el piso si tu no quieres tíralo en el piso si tu no quieres yo lo recojo ahora ponte en un circulo o algo ponte protéjate,ponte un apareo ay déjame meterme este ponte quedan 6 gente en el maloco va eso fue ya espérate eso eres tu que te hiciste para arriba espérate espérate me voy a estar atrapado loco,tenia que esperarte ya,me voy a estar atrapado aquí espérate,estamos dentro del circulo todavía no nos tenemos que mover loco el chico va a terminar así que de aquí es vamos a ver para donde se mueve ahora vamos a ver vamos a ver donde,dame direccion ok,ya lo vi ese es el de i,es era it's one of five donde,dame direccion loco dame la coordinada ok ok,vamos para donde va la vaina olvídate no te deje de pie no te deje de pie vamos a ver para el circulo olvídate de ello mira mientras no vengan para donde nosotros estamos bien ay,mira para allá tenemos que irnos vamonos huyendo si,tenemos que irnos desde que llegamos allá,velo de una vez vamonos por encima de la montaña ven por aquí ven por eso existe youtube ven aquí mismo veo,velo aquí loco de una vez ven aquí mismo veo,velo aquí loco de una vez aquí arriba ok 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 ten cuidado que te queden en el piajo loco loco ten cuidado que,you building on top of me loco oh my god you gotta make sure that you just building on your side loco what are you doing no no como que rilar no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Commun look! ... stood you round bro resto of now They want to stick Let's focus on größer until they even move til they one one ellos estan pidiendo a otra gente para adelante si, 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 si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vamos a tener que mover en 30 segundos. Te dio 1x50. Gracias. Gracias. Got him for you. Don't worry, baby. Got him for you. Don't worry, baby. Let's fucking go. When all hopes is gone, you call Prat. Good shit, man.